...especial en la ciudad de Toledo, unos actos con los que en la ciudad de Toledo se va a conmemorar este aniversario. Una efeméride, por cierto, a la que, como saben ustedes, nuestro ayuntamiento ya se ha sumado, dedicándoles a la benemérita de la plaza donde construyen la avenida Barber, también la avenida Portugal y la avenida Adolfo Suárez. ...en un lugar donde viviremos todos los futuros, la ofrenda, los caídos que hagamos en los actos que celebre la propia Comandante. Que vamos a celebrar en algunas otras localidades de la ciudad y que podrían ser también tituladas actos institucionales, porque vienen a representar precisamente la celebración de 675. Me estoy refiriendo concretamente a localidades de Nillo y Consuelo, fundamentalmente. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos, fundamentalmente, digo, porque nosotros, nuestro entorno natural y de trabajo ordinario, históricamente, ha sido el ámbito regulado. ...que organiza el medio en Castilla-La Mancha, en el Hotel Beatriz, con el título Guardia Civil, 175 años ha durado la realidad en Castilla-La Mancha. En ella intentaré desglosar cuáles son las claves del origen de la institución, allá por el 1844, y también, por supuesto, tendremos que hablar de qué estamos haciendo en la actualidad en Castilla-La Mancha. ...llegue lo más lejos y lo más profundo a todas las capas sociales de la sociedad civil toledana. Y solamente decirles y emplazarles a que secunden y que les esperamos en todas estas actividades. ...un cuerpo actualizado, con los pies sobre la tierra, que se dedica, además de la presencia en las plazas, en las calles, ...en los caminos de los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha y de España, también es un cuerpo que se dedica a luchar contra el ciberdelito, que se encarga en primera línea de la atención en los casos de violencia de género, que se dedica a perseguir aquellos delitos económicos que también nos afectan.